El señor Amorra Y vamos a trabajar esta grabación de Oye Para los 14 de la Romero Vargas Ahí está su hija de Natita Esa niña como que cree de cuenos Se parece mucho a una niña que conozco ya En San Francisco, California Se lo para jazz en Pálida Dice para mi Jovis, Beto y Beti Así que, vamos a complazarnos Y vamos a estrenar este tema Como debe de ser Ya nos viene a las redes Y nos vamos a ver esta grabación Que nos dice Oye Y va en el programa Dice para la banda NKP Dice, se rudo para la libreante de las galaxias Vamos a ver este tema que nos dice Maestro de iluminaciones y románticas Un corazón siente en la pantalla Y vamos a ver Se llama Oye Todo el mundo baila Hoy nos acompaña Monra ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? Oye Oye Te habla la boca Y no sé como un picante que me gozó Me tiembla mi cuerpo No sientan por Juan Diego Y trepidos detrás de las cinco A la boca Y en los señores de los chingos Y un día van a llamar Peluchinos Se pone en la puerta La diosa Armejas, ¿cómo se llama? Ni sé. ¡Ayá! Quiero decirte mi boca. Porque para llegar a decirlo hay que temer valores. Pedro Penalaconia, por siempre los mejores. Aquelito Silvuso. Quiero decirte mi boca. ¡Iñez Nantes! Y por la roca se frota, se frota la boca. Y por el rico guantante, se frota la boca. Y por el rico guantante, se frota la boca. Y después el depresor, se frota la boca. Elisa y ahí, Lidia y Omar. ¿Qué dice? El cuerpo guantante, se frota la boca. Y jamás, yo como chico, que es mi chino. Ahí va con la chica y su amor a cita. Lise. ¡Oye! ¡Sabroso! ¡Oye! ¡Dios conmigo y yo conmigo! ¡Dios sobre la vida y el proté! ¡Dios sobre la calle! ¡El chero y el cesoso, el niño! ¡Séan mis homies! ¡Toma la vida! Sombroso, ¿cómo se llama la canción? Porque, quiero decirte mi cosa Y les voy, cuando lo pego extra de las canciones Y a mí es Piyoko, Piyoko los tenéis y bailarán en su patineta Allá, dice El Torcho, entiendo que hiciera venido Para Pino y Pabito Agente de Carmelalca, Patrilla Torx Y dice ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Lince Oye Vamos a empezar Gracias, herigesín Para el KachitoMaster, Tachofa Ch-Ch-Ch Ahí es Tachofa Chito, Kachofa Chich Ahí es Bien, le dice, chamanco Pabona, comido, comido Chimichita Oye Gracias, heresín Aquí no es la noche Ahí se pasa lista El Peret, su esposa, y me Alá Dami Y ma Y cosa en la cara Alá Esa noche Juan Tieguito ¿Cómo se llama la canción? Voy a ir a la Inse Quiero dejar de mi voz Unas de la libertad El doncio, el solito, el cariño, el dios Cani, Chuponchi, y Cientaños Cachito, a coño Unas de la libertad Vicks, es un peor La coca Me pierda en la boca Me pierda en la boca Me pierda en mi cuerpo No siguen por dentro Y me ahogo cuando yo Cachito, a coca Me pierda en la boca Me pierda en la boca Me pierda en mi cuerpo Hijo de la calle Xavi Xerox Miggi De Formida Oye Ahí está mi ser de Xaverián Abuelocho Jesús Galicia Echevern Ix Xerox 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 Xerox